En semanas anteriores se corrió la voz que el proyecto Diquis había sufrido un cierre técnico, pero el alcalde de Buenos Aires de Punta Arenas aclaró que lo que hicieron fueron algunas variantes mientras continúan a la espera de la consulta indígena. Es que hay una reestructuración interna del proyecto como tal, específicamente, tal vez no como decía la gente que era un cierre técnico, no, tiene que ver con una reestructuración debido a que el personal que se tiene en este momento es un personal de infraestructura, y en estos momentos como estamos esperando el tema de la consulta que lamentablemente por diferentes intereses, y por diferentes intereses no, sino por principios del territorio indígena de Térraba, no se ha podido ni tan siquiera hacer la pre-consulta. Un cambio de personal que estaba destacado en este proyecto fueron algunas de las variantes que se realizaron y que serían necesarias dentro de la organización. El DIQIS está parado por ese tema, o sea, de una a otra manera, necesitaban incluir un personal diferente. Entonces es cuando la gerencia del ICE toma la decisión de traerse el encargado del proyecto Reventazón, don Alan Retana, a administrar lo que va a seguir de aquí en adelante, que se van a quedar con temas de estudios, la parte social con las comunidades, la relación con las instituciones, la municipalidad, mientras se define el tema de la consulta. Además mencionó una respuesta clara por parte del Instituto Costarricense de Electricidad cuando se habla de un cierre técnico. Al menos voy a repetir lo que en un momento determinado me dijeron los representantes del ICE. El ICE hasta este momento nunca ha hecho un cierre técnico de ningún proyecto. Entonces que ellos esperan que esta no sea la excepción, que siempre se construya el proyecto. La preparación del Cantón de Buenos Aires y de la Zona Sur en general para tener un proyecto de la magnitud que sería Diquís, es fundamental según el jerarca municipal. Diquís será importante en tanto nosotros estemos preparados. Si Buenos Aires está preparado para asumir Diquís, sí va a ser importante para nosotros y para la región. Y cuando hablo de preparado es que debe organizarse, capacitarse, estructurarse, organizarse en temas de grupos en producción, en capacitación para poder administrar. Si nosotros estamos preparados, la región. Rojas también dejó claro que el proyecto sería de gran beneficio, pero lo más importante es que va a pasar cuando Diquís estuviera terminado. De pronto vamos a tener un proyecto que le puede sacar muchos recursos, pero que al final no le vas a sacar nada. Va a pasar siete años, terminó la construcción y se fue. Se fue todo. O sea, Buenos Aires y la región tienen que preocuparse y prepararse qué va a pasar después de esos siete años de construcción. Se va a ir y vamos a quedar sin nada, o nos va a quedar la riqueza a nosotros como región. El proyecto Diquís sigue en Veremos, con más dudas que respuestas.